acabas de comprar tu primer telescopio y viene con un montón de lentes y accesorios que no sabes para qué sirven este vídeo te interesa mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio presta atención a lo que te voy a contar porque cuando termines de ver este vídeo estarás listo para montar tu equipo colocar tus oculares y empezar a observar el universo por ti mismo como probablemente ya sepas la astronomía y la astrofotografía dentro de este canal son un pilar fundamental y podríamos decir que casi el origen de todo el proyecto por eso dentro de natural portraits puedes encontrar muchísimo contenido sobre astronomía y astrofotografía y por cierto te gustaría iniciarte en el mundo de la astrofotografía y aprender a fotografiar por ti mismo el universo de la misma manera que yo lo hago te recuerdo que dentro de la academia natural portraits tienes cursos completos desde iniciación hasta astrofotografía avanzada pasando por supuesto por el mundo del procesado astrofotográfico cursos de pago único acceso vitalicio y actualizados periódicamente que estoy seguro que te pueden ayudar a cumplir tus objetivos bien qué hacemos con todas esas piezas que vienen junto a tu telescopio y que no tienes ni idea de cómo funcionan vamos a verlo detenidamente porque es mucho más sencillo de lo que puedes pensar independientemente del tipo de telescopio que hayas comprado los accesorios para observación son idénticos para todos ya hayas comprado un refractor un reflector o un catadióptrico probablemente el lote de accesorios que haya recibido se parecerá mucho a esto así que vamos con los primeros y más importantes de ellos los oculares son los accesorios fundamentales para poder realizar observaciones a través de un telescopio sin ellos no podemos mirar por el telescopio por este motivo los oculares vienen de serie prácticamente con cualquier telescopio del mercado ya sean telescopios de gama iniciación o telescopios avanzados la única excepción a esto serían los telescopios para astrofotografía y es que nuestra fotografía los oculares no nos hacen falta para nada en la actualidad existen dos tamaños de oculares principales los oculares de 1,25 pulgadas y los oculares de 2 pulgadas la diferencia básica entre ellos es su diámetro los de 1,25 pulgadas tienen 31,7 milímetros de diámetro y los de 2 pulgadas tienen 50,8 milímetros de diámetro los telescopios más avanzados vienen de serie con porta ocular de 2 pulgadas aunque lo normal es que los oculares que traen de serie sean de 1,25 pulgadas y es que en cualquier telescopio de 2 pulgadas vamos a poder utilizar oculares de 2 pulgadas y de 1,25 pulgadas con su correspondiente adaptador sin embargo esto no podremos hacerlo a la inversa en un telescopio con un porta ocular de 1,25 pulgadas no podremos colocar oculares de 2 pulgadas pero lo que verdaderamente nos interesa es saber cómo debemos utilizar nuestros oculares para observar a través de un telescopio fíjate bien y verás que todos los oculares llevan escrito un número ese número es la distancia focal del ocular y es el dato que te va a permitir calcular los aumentos que te dará ese ocular con tu telescopio ahora fíjate muy bien en tu telescopio porque por algún sitio vas a poder encontrar dos números escritos algo parecido a esto 70 900 o 150 750 estos son ejemplos dependerá de tu telescopio el primero de estos números es la apertura y quédate muy bien con este dato porque es el dato que te va a permitir calcular el aumento máximo teórico de tu telescopio y el segundo de estos números es la distancia focal del telescopio el número que necesitas saber para calcular los aumentos estos dos números además tienen una relación entre sí nos dan la relación de luminosidad del telescopio el número f este número se obtiene dividiendo la distancia focal del telescopio entre su apertura por ejemplo para el 70 900 que te acabo de decir sería 900 entre 70 efe 12.8 y para el 150 750 que te acabo de mencionar sería 750 entre 150 efe 5 cuanto más bajo sea este número efe más luminoso será el telescopio pues para saber los aumentos que te va a dar cada uno de tus oculares con tu telescopio tendrás que dividir la distancia focal de tu telescopio entre la distancia focal de tu ocular si tienes un telescopio con una distancia focal de 900 milímetros y tienes un ocular con una distancia focal de 25 milímetros tendrás que dividir 900 entre 25 lo que nos da 36 este 36 es el número de aumentos que te da ese ocular con tu telescopio y si por ejemplo utilizas un ocular con una distancia focal de 10 milímetros entonces serán 900 entre 10 90 aumentos como ves las distancias focales más bajas en tus oculares son los que te van a dar más aumentos con tu telescopio pero cuidado recuerdas que hace un momento te he dicho que la apertura de tu telescopio es lo que determinará el aumento máximo teórico que puedes conseguir con tu telescopio para conseguir este dato tendrás que multiplicar la apertura de tu telescopio en milímetros por 2 y ese será el número máximo de aumentos teóricos que te ofrecerá tu telescopio si estamos trabajando con un telescopio con una apertura de 70 milímetros será 70 por 2 140 140 aumentos será el aumento máximo teórico de ese telescopio y si trabajamos con un telescopio de 150 milímetros de apertura su aumento máximo teórico serán 300 aumentos esto significa que de alguna manera no vas a poder utilizar no vas a poder montar oculares que te den más aumentos que estos aumentos máximos teóricos con tu telescopio por supuesto que puedes hacerlo de hecho puedes colocar oculares que excedan por mucho ese aumento máximo teórico pero lo que vas a encontrarte en el ocular cuando te asome será una imagen extremadamente oscura e imposible de enfocar en cualquier caso te doy una recomendación no te vuelvas loco con el tema de los aumentos en astronomía salvo que queramos observar en detalle objetos como la luna o los planetas lo normal es que utilicemos poquitos aumentos por qué pues porque cuando observamos con pocos aumentos a través de un telescopio cuando recibimos una mayor cantidad de luz en nuestro ojo y esto es fundamental para observar aquellos objetos más difusos del cielo profundo la mayoría de los objetos de cielo profundo que observamos a través de un telescopio son muy extensos y no necesitamos grandes aumentos para poderlos observar pero recibir una mayor cantidad de luz en nuestro ojos y que es clave si le metes demasiados aumentos a tu telescopio para observar objetos de cielo profundo te vas a encontrar con dos problemas el primero de ellos es que probablemente el objeto que estás observando se vuelva tan extenso que se acabe saliendo del campo de visión y te resulta imposible incluso llegar a intuirlo y el segundo problema es que la imagen se vuelva tan oscura que no puedas llegar a ver el objeto con claridad en cambio si tu objetivo es observar en detalle la luna o los planetas en ese caso si te animo a buscar aquella combinación de oculares que te permita situarte próximo al aumento máximo teórico de tu telescopio siempre cuando las condiciones atmosféricas así lo permitan también es posible aunque esto no viene con todos los telescopios del mercado que entre el lote de accesorios que te has encontrado junto a tu telescopio tengas un accesorio parecido a este una lente de barlow generalmente por dos y para qué sirve esta lente pues esta lente nos va a permitir multiplicar ópticamente la distancia focal de nuestro telescopio si por ejemplo estamos utilizando un telescopio con una distancia focal de 900 milímetros y le colocamos una lente de barlow por dos será equivalente a estar observando a través de un telescopio con 1800 milímetros de distancia focal como hemos dicho anteriormente la distancia focal está directamente relacionada con la distancia focal de nuestros oculares para permitirnos calcular los aumentos que estamos utilizando por lo tanto si utilizas una lente de barlow por dos con tu telescopio todos tus oculares te van a dar el doble de aumentos esto también afecta al número efe de tu telescopio multiplicándolo también por dos es decir si tu telescopio es un f5 pasará a ser el equivalente a un f10 y si tu telescopio es un f12 pasará a ser el equivalente a un f24 te recuerdo que cuanto más alto es este número más oscura es la imagen que vas a percibir por él así que con una lente de barlow siempre vas a tener una imagen más ampliada pero también más oscura por lo tanto son accesorios ideales para observación lunar y planetaria y prácticamente no se utilizan casi nunca en cielo profundo lo normal es que las lentes de barlow que vengan con nuestros telescopios sean por dos aunque no solamente existen estas lentes de barlow también podemos encontrarlas por tres por cinco e incluso lentes de barlow variables que podemos ajustar totalmente a nuestro gusto el último accesorio que voy a enseñarte y que te permitirá observar con totales garantías a través de tu telescopio es este un accesorio que estoy seguro de que también viene con tu telescopio se trata de un prisma y para qué sirve lo primero que tenemos que saber es que la utilización de un prisma en un telescopio no es obligatoria podemos colocar directamente nuestros oculares en el portaocular de nuestro telescopio o combinarlos con nuestra lente de barlow sin necesidad de utilizar un prisma pero por experiencia descubrirás que cuando apuntes tu telescopio a ciertas regiones del cielo vas a tener que hacer auténtico contorsionismo para poder observar a través del ocular si no utilizas el prisma el prisma o codo básicamente nos va a permitir desviar la dirección de la luz en 90 grados de forma que podamos colocar el ocular en un ángulo mucho más cómodo para poder observar a través del telescopio además este accesorio tiene una característica y es que si colocas tus oculares directamente en tu telescopio y observas a través de ellos sin colocar prisma ni nada por el medio descubrirás que los telescopios invierten totalmente la imagen arriba y abajo e izquierda a derecha el prisma te va a permitir volver a enderezar la imagen en el sentido arriba abajo por lo tanto vas a ver la imagen en el mismo sentido en que la ves con tus ojos pero seguirás viendo la invertida en izquierda a derecha con todo lo que te he enseñado en este vídeo ya deberías tener toda la información necesaria para utilizar las lentes que vienen con tu telescopio y empezar a observar por ti mismo las maravillas del universo en cualquier caso si sigues teniendo alguna duda quedó a tu completa disposición a través de los comentarios de este vídeo y a través de la academia natural portraits y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós